Bueno, nos encontramos en realidad en Pueblo Libre, en el Polideportivo Torre Tagle, aquí la municipalidad de, precisamente Pueblo Libre, con CISOL, vienen apoyando al Ministerio de Salud en lo que es la vacunación de adultos mayores de 80 años. Todo el equipo médico, de enfermeras, están aquí en este proceso de inmunización. Estamos también aquí con una de las vecinas de Pueblo Libre que acaba de ser inmunizada. Señora Eda, buenos días. En nombre de la vacuna. Señora Eda, buenos días. Buenos días, le estoy saludando. ¿Cómo está? Está en vivo para TV Perú. Ya recibió la primera dosis de Pfizer. ¿Cómo se siente usted? Ah, ya. Bastante bien. Estoy muy orgullosa de haber tenido hoy día la vacuna. Mucho tiempo esperó este momento, cuidándose todos estos meses y ya llegó la vacuna. ¿Qué me ha dicho? Sí, sí. ¿Qué me ha dicho? ¿Esperó por mucho tiempo usted este, o en el momento de que la puedan vacunar? Ah, ya. Sí, yo esperé mucho tiempo. Primero, no quería ponerme. ¿Ya? No quería ponerme, tenía miedo, temor. Quería saber el nombre de la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Que estuve esperando una vacuna, pero decía, no, después, 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 el temor, ¿no? Pero después, ¿todo eso pasó? Algo así como, hay muchas cosas por hacer, la familia me necesita, y si la vacuna, y si mi cuerpo la rechaza, y yo ya no estoy en el planeta, pero yo tengo muchas cosas que hacer, mejor no me pongo. Así que, con mucha resistencia, mi nieto y hija me han traído casi a golpes. Pero estoy feliz, no me ha dolido nada, la atención ha sido buena, arriba Perú, te quiero, patria mía. Muy bien, Carla, muy significativo este testimonio de la señora Eda, es una persona, bueno, ella es mayor de 80 años, sin embargo, ya hoy pudo recibir esta inmunización, la primera dosis de Pfizer. Así también te muestro, en el polideportivo hay más personas que siguen llegando a este punto para poder recibir la vacuna. Son personas, adultos mayores, algunos vienen en silla de ruedas y siempre acompañados de sus familiares. Aquí hay otro caballero que está a punto ya de recibir la vacuna. Señora, buenos días, viene usted de Pueblo Libre, también esperaba usted este momento, han cuidado a su papito por todos estos meses, sin embargo, llegó el momento. Claro, señorita, como todo el mundo, cuidando a las personas mayores, sobre todo a nuestros papás, hay que protegerlo, que no salga de casa y todo eso, y esperando el momento que lo puedan vacunar, ¿no? Muy bien, si me permite, ¿puedo conversar con él brevemente? A ver, caballero, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tienes? Mi nombre es Aldo Maximiliano Quinta. ¿Cuántos años? 79 cumplidos. Muy bien, también contento ya de recibir la primera dosis de Pfizer. Muchas gracias, muy amable, gracias, sí, contento. Muy bien, con bastante optimismo, Carla, entonces, contarte de que se estiman de que más de 2.300 adultos mayores aquí en esta jurisdicción puedan concretar este proceso de vacunación. Esta es la manera como el MinSA y sus aliados, CISOL, las municipalidades, vienen concretando este proceso de inmunización. Todos están apoyando para que en los distritos se pueda ejecutar este plan de vacunación. Ahora culmina la vacunación a adultos mayores de 80 años y a la próxima semana empieza con 70 años. Estamos con el señor, bueno, el vocero de la Municipalidad de Lima. Muy buenos días, su nombre, por favor. ¿Cuál es el trabajo que está realizando la Municipalidad de Lima en apoyo al MinSA? Buenos días, yo soy Walter Carrascal. Efectivamente, la Municipalidad de Lima, junto con CISOL Salud y también la Municipalidad de Pueblo Libre, vienen desarrollando esta jornada de vacunación para mayores de 80 años. Todos poniendo el hombro, todos apoyándose. Por supuesto, esta es una misión que tenemos todos, que tenemos que cumplir todos y solamente se va a lograr el objetivo en la medida que todas las fuerzas confluyan, ¿no? Los gobiernos locales, el gobierno nacional y, por supuesto, la gestión del alcalde Jorge Muñoz, que tiene toda la disposición de poner todo lo que esté a su servicio para que la población, los vecinos de Lima Metropolitana puedan ser vacunados. Así es, el sistema es, Carla, el Ministerio de Salud entrega las dosis de vacunas y a través de organismos, como ya mencionamos, como representa el señor Carrascal, el CISOL, los gobiernos municipales ponen todo lo que es inmobiliario, el personal técnico, el personal médico para que proceda este proceso de inmunización. Entonces, un llamado a todos los vecinos mayores de 80 años de Pueblo Libre que aquí, en el Polideportivo de Torre Tagle, se está vacunando. Para aquellos que no han podido llegar en el programa que corresponde, hoy es el último día para que puedan recibir esta vacuna, Carla.